No, la verdad que estoy muy contento. La verdad que fue un año muy duro, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Me ha tocado ver las dos caras de la moneda, pelear el descenso por ahí en el torneo Molinas y ahora terminar el año con la obtención de la Copa y Bancic, la verdad que me pone muy, pero muy contento. La idea principal era seguir progresando en lo que es el fútbol, volver hasta dónde podía llegar. La verdad que fue mi primera experiencia de salir del Club Acebal y bueno, la verdad que yo considero que me fue bastante bien, fue un año muy positivo. Me tocó entrenar con el plantel profesional, me tocó este año jugar la Copa Santa Fe en la cancha de Neubel, que hasta el momento fue una de las grandes experiencias que tuve. Una cancha de primera división, césped lindo. La verdad que para mí este año fue muy positivo. Y bueno, con la idea de seguir peleándola, si es que tengo la posibilidad. ¿Se notó el salto, la diferencia de la Liga Deportiva del Sur con respecto a la Rosarina? Sí, mira, la verdad que yo antes de irme ya había tenido charlas con diferentes personas que me iban explicando más o menos cómo era la Liga Rosarina, pero la verdad que me encontré con una Liga muy dura, con jugadores de buen nivel. La verdad que yo no pensé que iba a ser tan así. De hecho hay jugadores que en canchas realmente malas tienen la capacidad de parar la pelota y dársela a un compañero. La verdad que eso me sorprendió mucho. Y también se juega con otro tipo de intensidad, más rápido, también con mucho más roce, no es igual a lo que yo venía jugando en la Liga del Sur. Así que la experiencia fue muy buena y bueno, también entrenar con la primera división me dio también esa intensidad que es mayor aún que lo que se ve en la Liga Rosarina. ¿Cómo sentís que fue tu rendimiento a lo largo del año? Sí, yo creo que, como te decía, durante el año tuve un buen nivel. Tuve la posibilidad de poder subir a mitad de año, pero bueno, por diferentes motivos de cambios de técnico y dirigenciales no se dio y bueno, continué jugando en la Liga Rosarina. Y bueno, este último tiempo pudimos remontar en lo que era el torneo en el Molinas, que nos estaba tocando pelear el descenso. Pudimos quedarnos en primera, terminé con una buena actuación y después nos propusimos en el Iván Cid tratar de llegar a la final y obviamente tratar de salir campeón y se cumplió el objetivo y yo creo que durante toda la Copa Iván Cid tuve un buen desempeño. Viste, por ahí el delantero vive un poco del gol y por suerte he convertido bastante en la Copa. El apoyo de la familia es fundamental, es lo que me sostuvo todo este año a seguir metiéndole. Mirá, con respecto a la final, primero se había hablado en jugar en el Coloso, también en la cancha de central, después se dijo en la cancha de tiro federal, pero bueno, la verdad que se terminó jugando en Álvarez, para mí, por lo menos para mi familia, fue una comodidad porque pudieron venir, estaban cerquita acá y me pudieron acompañar, la verdad que para mí, jugar y ver a toda mi familia atrás del tejido, la verdad que me dio una motivación extra y estaba muy contento por eso. ¿Los dos veces fueron el segundo tiempo? ¿Se hicieron esperar? Sí, el primero a los 38 y el segundo también ahí a los 42, ya estaba por terminar el partido y bueno, por suerte lo pudimos abrir al final y bueno, nos dio el triunfo. ¿Pudiste seguir lo que fue el campeonato aquí de Cebal? ¿Tuviste la posibilidad? Sí, mirá, los partidos por ahí no los podía ver porque yo jugaba el mismo día, los domingos, pero obviamente miraba el programa del Gabo, hablaba con los compañeros, con gente que iba a la cancha y bueno, la verdad que como le manifesté a algunos de mis compañeros, me quedé con mucha bronca de que no hayan podido ganar la final y poder jugar la finalísima contra Sporting. La verdad que estaba todo dado, el equipo venía jugando muy bien, conozco al Fede y a la Burra, sé cómo trabajan, la verdad que me quedé con mucha bronca por ese lado. ¿Qué va a ser del futuro? Hablábamos un poco fuera de cámara, hay algo incierto porque han cambiado del técnico hace poco, cómo está la parte dirigencial. Sí, bueno, la verdad que con Claudio Pochettino yo venía entrenando desde hace ya dos meses y medio más o menos con el plantel profesional y bueno, esta decisión de la comisión directiva de que no siga el mando del equipo, la verdad que nos dejó a todo con mucha incertidumbre. Pero bueno, ahora esperando a ver qué decide la comisión, qué técnico es el que agarre el mando, si es el mismo técnico que tuvimos nosotros en la local o si viene alguien de afuera y después ver si el que viene decide jugar con chicos de la local o traer mayormente jugadores conocidos de afuera. Mi idea es si tengo la posibilidad de subir al plantel profesional, seguir luchándola como lo hice todo este año y bueno, si no, seguir buscando otros rumbos.